Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Rulo. El Pago del Berfi de La Plata. Fuera, Monsanto, fuera, fuera. ¡Fuera, Perú! El pañal tiene la Perú. ¿Qué talero? No sé qué vas a hacer, espero que te pongas. Hay que contaminado andamos, siempre tan estresado andamos. Hay que mal acostumbrado andamos, siempre mirando pa'l costado. Siempre cagando en la palo andamos, cagando en la puteada andamos. Siempre mirando pa'l costado, hay que contaminado andamos. Y mirando pa' este lado, que acá hay un hermano. Somos todos iguales, somos todos hermanos. Parece que se olvidan a veces, ¿no? Nos olvidamos. Siempre tan estresado andamos, siempre tan estresado andamos. Siempre mirando pa'l costado, siempre mirando pa'l otro lado. Somos todos iguales, somos todos hermanos. Como los niños click así. ¿Qué talero? Te estoy esperando pa'lкон Umsizing 힘 en el altar. Todas las personas que nos hacen сотn. No tienen了apa osados acharam Sanders. Es nuestra body, es nuestra voz de lahhh. ¡Gracias! Y yo te paso el ruedo, pa' aguantarnos los palos que nos damos. Pa' ser la marineta de un nivel, yo pienso sin ver, para puro beso, malo, necio. En el trapecio nos caemos, nos rompemos bien los huesos.